Discutir resolversando el sistema en función de M Bueno Es que mira, eso no es algo que te lo he hecho Pero es que yo lo de Lo de poner si es igual o no es igual Lo de sistema no es fácil Hay una regla que te expliqué La más fácil por GAU te la expliqué Te digo, tienes que hacer esto Sí, pero es que no sé si se hace cuando te dice por ejemplo M igual a 4 o M distinto de 4 Primero tienes que hacer este determinante Que da 2M más 3 más 6 Menos 4 menos 9 menos M Y queda M menos 4, ¿no? Pues esto es igual a 0 Y da M igual a 4 ¿Para qué pone? Si M igual a 4 No, si M es distinto de 4 Es un sistema compatible determinado ¿Por qué? Porque el rango de A es 3 Una solución Y el rango de A Que 3 Esta matriz tiene 3 filas independientes O 3 columnas, da igual Y A' como está contenida O sea, como A está contenida A asterisco también tiene rango 3 Y como es igual O sea, si aquí hay 3 columnas independientes Aquí también Si esta es combinación, aquí sigue habiendo 3 El número de incógnitas Y ahora La ampliada No sé cómo lo ponen ustedes Ah, vale Con la rayita La rayita Estrellita Y ahora si M es igual a 4 Hay que estudiarlo ¿Cómo se estudia? Pues como yo expliqué Para no liarse mucho Con GAO Se ve claramente que es incompatible ¿Por qué? Tú fíjate Es que claro, hace GAO aquí ya sobra Pero bueno, no tengo que hacer Tengo más remedio Sería esto menos esto 0 Esto menos esto 1 Esto menos esto 1 Esto menos esto 2 Esto menos esto 0 Esto menos esto 1 Esto menos esto 4 Y si ahora resto ¿El qué? Ya, eso es lo que te iba a decir Que resta esto menos esto Y te queda Y queda 0, 1, 1, 2 Y aquí 0, 0, 0, 2 Cuando te queda un número al final Significa que es incompatible No tiene solución ¿Y ahí hay que poner algo de rango? No podrías poner Pero como la he hecho por GAO Podría que poner Que el rango de A es 2 Y el rango de A Rayita es 3 Como son distintos Es incompatible Y ahí está No tiene ¡Gracias!